Sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. Bueno, pues la noche del 9 al 10 hubo una agresión sexual de alta intensidad en los baños de un local del Casco Viejo. Agredieron a una chica de 19 años. Queremos denunciar que era más de un agresor, porque entraron seis chicos al barrio con ella. Y bueno, también queremos, bueno eso, pues está un chico dentro con ella y el resto mofándose y permitiendo que la agrediera. También queremos resaltar la respuesta que tuvieron un amigo y una amiga de la chica, que fueron al baño, se enfrentaron a los agresores y forzando la puerta consiguieron sacar a la chica del baño. Bueno, sabemos que hay una denuncia policial que están llevando a cabo la investigación. Y bueno, pues esta es una agresión de alta intensidad, pero bueno, no os podemos olvidar que en San Fermín y en fiestas ocurren agresiones de menor intensidad por doquier. Seguimos pensando que en San Fermín es todo, ¿vale? Y bueno, pues desde aquí queremos denunciar todo tipo de agresiones. Las mujeres tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo en todo momento. Y el no sigue siendo, ¿no? En un momento me puede apetecer hacer una cosa y al rato no. Y nadie tiene derecho a forzarme a hacer lo que yo no quiera. Entonces, bueno, pues nos hemos concentrado aquí. Yo creo que la respuesta ciudadana ha sido potente, ha sido un rotundo noy y de rotundo rechazo a todo tipo de agresión sexista. Y bueno, pues hemos mandado un mensaje claro, ¿no? Que realmente las agresiones sexistas y las actitudes machistas no tienen ningún sitio ni en nuestras fiestas ni en nuestra sociedad. A la noche, de 12 a 12 y media, hemos propuesto también un parón de música en todos los locales de lo viejo. Entonces, eso, durante media hora, los locales de San Fermín se quedarán sin música. Pues un silencio un poco de rechazo contra todas las agresiones, ¿no? Que en San Fermín entres a un bar y no haya música, pues para que es algo impactante, ¿no? Para que todo el mundo pueda mostrar su rechazo. ¡A la noche, de 12 a 12 y media, de 12 a 12 y media, de 12 a 12 y media, de 12 a 12 y media. ¡A la noche, de 12 o de 12 y media! Gracias por ver el video.